Son muy densas las nubes del pecado que han crecido y elevan la maldad y las almas han perdido la calma la esperanza y la seguridad solo pleitos, contiendas y más piedra muchos se pierden, se pierden por querer me parece que ya el fin se acerca pues esto indica que Cristo volverá me parece que ya el fin se acerca pues esto indica que Cristo volverá alerta siempre fieles cristianos dispuestos siempre para luchar digamos siempre que Cristo salva que en él hay vida, que en él hay paz que tú puedas decir que en Cristo salva y que en él hay vida y también hay paz canta conmigo, alerta siempre fieles cristianos dispuestos siempre para la lucha y alábala al Señor con todo tu corazón porque ahora escucha el importante mensaje que viene a continuación digamos siempre que Cristo salva que en él hay vida, que en él hay paz muchos son los que acuden a la iglesia se hacen miembros viniendo al altar dan sus diezmos y ayudan con su ofrenda cantan himnos y saben exhortar muy bien oran y también testificar pero nunca han podido perdonar ten cuidado que Cristo no perdona aquel hermano que no sabe perdonar ten cuidado que Cristo no perdona aquel hermano que no sabe perdonar no es el puesto que ocupas en la iglesia no es la obra que puedes realizar lo que él quiere es ofrecerte es vida eterna pues a Cristo no puedes engañar no recuerdas cuando Cristo dijera que las piedras también pueden hablar ten cuidado y arregla con tu hermano todas las cuentas si te quieres tu salvar ten cuidado y arregla con tu hermano todas las cuentas si te quieres tu salvar